grabación Don Francisco me pregunta antes de empezar la clase grabada Don Don Francisco y para todo yo termino la clase y si no lo subo en ese momento lo subo al otro día a primera hora es más yo antes de venir a dar la clase ahora fui a ver que vimos en la última clase y siempre lo va a encontrar ella va aquí al canal de YouTube que ya tengo acceso al aula así que le voy a empezar a poblar con información propia por ejemplo les voy a agregar aquí estaba el link para las clases prácticas, aquí yo les dejé el link ya no van a tener que buscar ni esperar mi correo, sino que pueden ingresar de aquí mismo y los lleva directamente a la clase lo otro que voy a hacer, les voy a dejar el link de YouTube de mi canal entonces ahí ustedes pinchan y llegan directamente a las clases grabadas y las clases grabadas usted se tiene que fijar siempre en la fecha en la fecha de grabación y que sea la de usted porque por ejemplo acá la última clase que tuvimos fue por ejemplo la del 7 de septiembre yo me voy a clases aquí está 7 de septiembre del 2021 gestión de activo práctico San Joaquín la del 9 dice clases gestión del mantenimiento para mecánica automotriz acá está gestión de activo para el diurno entonces usted busca siempre que diga San Joaquín yo siempre lo voy a subir ahí con el campo y siempre con la fecha entonces yo me vengo acá y y vi hasta donde habíamos llegado la vez pasada para para no estar preguntando muchachos me pueden decir dónde estamos y las presentaciones también las voy a subir acá ahora que ya tengo acceso al 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 aula yo les voy a subir presentaciones les voy a subir algún las actividades que vamos a hacer por ejemplo mira ahora voy a cargar una url y esta url van a decir clases grabadas grabadas semestrales y aquí voy a poner el link entonces me voy acá y usted del mismo aula del mismo aula se puede ir directamente al link del youtube porque si fuese a youtube directamente tendría que poner Carlos Valdi me encuentro yo me voy a tomar la unidad 6 que está ahí y ya que no quiero molestar al profesor ya que no quiero no tampoco quiero estar ahí me voy a hacer una unidad propia voy a tener mi propia unidad vamos a poner más y en ese más lo voy a editar y voy a poner en vez de tema 7 quiero personalizarlo va a llamarse profesor Carlos Valdi después le voy a pegar una fotito para que también tenga alguna fotito esta igual que la unidad 6 que tenga algo ahí que no sea tan aunque esta no está muy buena pero voy a poner ahí una fotografía asociada a la gestión de activos no mía obviamente sino que algo y acá por ejemplo voy a subir un archivo que va a ser el archivo de lo que hemos estado viendo por ejemplo me voy acá seleccionar y me voy a seleccionar justamente mi señora estaba ocupando esto antes por ende está con su información me voy a mi curso gestión de activos creo que lo tengo acá aquí introducción a la gestión de activos y ahí va a quedar la clase número 1 entonces mientras se graba también les voy a a presentar aquí se va a llamar clase número 1 gestión de activos lo grabo y va a estar ahí entonces ustedes ya pueden descargar esta clase vamos a ver otra cosa también que lo voy a ir subiendo en el break que tomemos les voy a subir una una información que vamos a ver el día de hoy muy interesante entonces antes de eso me voy a ir a compartir algo que probablemente ustedes no han utilizado ya que es la biblioteca electrónica de la USM no sé si lo han utilizado en algún instante aquí hay mucho material mucho material para ustedes ¿no? y hay por ejemplo el manual de precios Honda cuando ustedes tengan que hacer algún proyecto en alguna asignatura o en su trabajo de título y se metieron en alguna temática que tienen que hacer cotizaciones y si no lo sacan la cotización no les llega de alguna empresa específica las empresas proveedoras no entregan mucha información aquí hay mucha información sobre base de datos de precio actualizado fichas de producto rendimientos de los insumos materiales maquinaria mano de obra muy interesante para cualquier trabajo muchacho y para su trabajo de título que insisto yo siempre les voy a repetir el trabajo de título porque muchas veces ustedes dicen no profe esta parte la evaluación económica no la pude hacer porque nunca encontré los valores y no vaya a ser que un profesor vaya manual de precios busque oye como que no no lo hizo usted no buscó mire tiene la página y está listo para que lo recuerde quizás no lo va a usar prontamente pero en ese momento recuérdese de mí y algo interesante acá abajo están el British Standard Online que son las normas técnicas y aquí usted va a encontrar muchas normas de la STM de la ISO por ejemplo si abre ahí le va a pedir para ingresar antes les voy a copiar este control C se los voy a dejar en el chat y así ustedes pueden ingresar por mientras ahí está en el chat les dejé el link para ingresar necesitan su nombre punto apellido nada más sin arroba y con la clave que ingresan al correo electrónico eso solamente necesita y eso por ejemplo les permite bajar cualquier norma internacional aquí por ejemplo yo estaba buscando la ISO 9001 ustedes las bajan están disponibles para ustedes para un uso académico y si quieren no sé por otra norma buscan ISO 14000 ahí me me bajo me botó carlos.valdi la clave y hay que esperar ¿no? entonces la espera termina en que uno aquí por ejemplo hizo 14000 y y vamos a buscar también la ISO ISO 55000 aquí está la ISO 55000 aquí están las tres la ISO la 14000 están todo lo que las normas por ejemplo que vamos a ver el día de hoy voy a preguntar por la ISO 550001 que son normas asociadas a la gestión de activos hacen barraño ahí está la ISO 550001 que es la que se te aplica y la ISO 550002 que de alguna manera me da la guía para la aplicación de la evaluación y certificación de esta fue actualizada en el 2018 la 550001 2014 aparece y está ahí entonces ya teniendo esa información usted puede optar a sacar toda la información que requiera muchas veces si tiene un disco duro le recomiendo que pueda guardar alguna de esa información quizá hoy hoy día no la necesita no la necesita pero en un futuro la puede necesitar nunca es malo tener una biblioteca propia digital también está la biblioteca ojo pueden ingresar en la biblioteca si hay libro y uno puede descargar un libro digital y y te lo prestan por tres días ¿ah? uno lo lee y pasan los tres días después ya no tengo acceso a ese libro porque dura los tres días que en formato online no es para descargar estas normas eran para descargar ¿ah? entonces muchachos la semana anterior disculpe la semana antes del dieciocho ya que tuvimos un receso realizamos todo lo que eran las los activos y las capacidades después le hablé de la gestión de activos ¿ah? lo que era un sistema de gestión de activos y llegué hasta acá lo que es la ISO cincuenta y cinco mil uno que es una ISO que habla de la gestión de activos ¿ah? esta norma tiene una estrecha relación con dos normas en la ISO cincuenta y cinco mil ¿ah? que me entrega la terminología algunas directrices y la ISO cincuenta y cinco mil dos que ayuda más que nada al al evaluador ¿ah? cuando te va o al certificador cuando va a los procesos de auditar sobre esta esta ISO la estructura que tiene la ISO es muy parecida a una estructura de la nueve mil uno ¿ah? tal como indica acá la ISO cincuenta y cinco mil uno especifica los requisitos para un sistema de gestión en esta norma se establece la implementación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ¿ah? eh para poder gestionar nuestros activos de una organización no no dice qué tipo de activos pero en su mayoría se hace cargo eh del activo físico ¿ah? igual contempla activo humano etcétera pero cien por ciento el activo físico otras normas detallan requisitos técnicos para el sector activo y actividad además entregan las directrices acerca de cómo debe ser interpretada y aplicada ¿no? eh los elementos del sistema de gestión ¿ah? cómo cómo se relaciona ¿ah? este sistema de gestión de activo ¿ah? con la gestión de activo la gestión de activo en sí van a ser todas las actividades coordinadas de una organización para generar valor propio al valor de cada activo mientras le podamos sacar el máximo rendimiento a nuestro activo ¿ah? vamos a optimizar mejor esos activos y obviamente la empresa va a poder cumplir de mejor manera sus objetivos organizacionales eh nosotros como como empresa van a tener que identificar cuál es su cartera de activos ¿ah? los activos que están dentro del alcance del sistema de gestión en su mayoría van a ser activos físicos pero igual pueden ingresar otros tipos de activos ¿ah? como los que vimos la clase previa financiero eh humano ¿ah? de proceso para poder para poder cumplir ¿ah? cumplir con con los requisitos de la norma ¿ah? la empresa que te va a a certificar que te va a evaluar que te va a auditar ¿ah? va a tomar estos puntos ¿ah? estos requisitos por ejemplo este lo va a ver usted como el punto cuatro punto cinco seis siete ocho nueve diez ¿ah? que están dentro de la norma ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ah? eh yo en esta presentación ¿ah? le hice una pequeña un pequeño resumen de lo que pide cada uno de lo que busca lo que tiene que hacer la empresa de cada uno de estos requisitos pero después vamos a revisar la ISO para que se den cuenta es más la ISO cincuenta y cinco mil uno es la es la más pequeña son como eh tiene como veinte páginas y catorce es lo importante catorce de ellas lo importante ¿ah? y ¿qué es lo importante? es justamente todo esto ¿ah? la organización el liderazgo los planes o plan planificación mejor dicho el apoyo en alguna otra parte le llaman el soporte ¿ah? la operación la evaluación del desempeño la mejora ¿ah? si revisa otra ISO se va a dar cuenta de que la estructura y los requisitos son muy similares y no en alguno idéntico ¿ah? en alguno puede haber una diferenciación pero mínima ¿ah? y en sí la ISO cincuenta y cinco mil en sí la historia de la ISO cincuenta y cinco mil viene de la paz cincuenta y cinco que nace de una norma británica ¿ah? que en los a finales de los noventa se levanta y a principios de los años dos mil del siglo ah de la década del dos mil eh más más países y la comunidad europea y la comunidad internacional acoge esta norma ¿ah? como una norma eh que muchas empresas tendrían la obligatoriedad de certificarse ¿ah? se les dio obligación de certificarse en esta norma que era la norma de gestión de activos a varias empresas sobre todo empresas asociadas al a la electricidad a al petróleo al gas a las petroquímicas ¿ah? Inglaterra lo hizo por ley una obligatoriedad de que se tenían que certificar la última actualización de la Paz cincuenta y cinco fue el dos mil ocho luego no lo siguieron actualizando porque la comunidad internacional dijo que tenía que que trabajar se tenía que trabajar en una normativa ¿no? eh con estándar ISO ¿no? y eso se logra el dos mil catorce dos mil catorce se levantan estas tres partes de la ISO ¿no? siendo la más importante obviamente la ISO cincuenta y cinco mil uno que nos vamos a enfocar en ella ¿no? y nos indica que nos da varias tareas varios debes ¿no? como cumplimiento ¿no? que tenemos que cumplir ¿no? ciertas condiciones ¿no? por ejemplo nos habla de la de la organización y la organización como un todo no como eh la la planta propiamente tal ¿ya? sino que la la comunidad que integra esta organización y la comunidad le daña donde está inmersa esta esta empresa esta esta planta ¿no? por ende se hablan de de un de de elementos internos y elementos externos ¿no? tanto eh tanto por ejemplo lo interno podríamos encontrar nuestros trabajadores los sindicatos eh el área de venta el área de compra ¿no? la parte legal etcétera y la parte externa los vecinos ¿ya? la la empresa eh aledaña la alguna comunidad ¿ya? entonces ¿qué nos piden? si eh la la norma hizo que que declaremos cuál es la expectativa que tenemos por cada uno de estos stakeholders ¿ya? estos stakeholders que que vamos a encontrar primero identifiquemos ¿ya? una vez que lo identifiquemos jerarquicemos ¿no? ¿no? los jerarquizamos de mayor eh grado de importancia ¿ya? o o de expectativa o de influencia ¿no? al menor de cada uno de ellos ¿qué qué planes de acción tenemos que llevar a cabo ¿ya? lo de desarrollamos desarrollamos nuestro plan de acción y tratamos de poner en práctica algunos planes de acción para que cuando nos vayan a certificar decir que no está que no solamente un un llenar y pegar y y cumplimos con con el papel pero no hemos hecho nada tiene que haber evidencia entonces un ejemplo de ello ¿no? es este cuadro que involucra los stakeholders externos ¿ya? y los stakeholders internos ¿ya? la parte interesada ¿no? entonces se enlistan ¿ya? cada uno de los stakeholders externos parlamentarios autoridades comunidades eh hasta universidades aparecen ahí empresas vecinas los clientes ¿cómo no van a estar los clientes? y cada uno de ellos va a tener un grado de influencia ¿no? podríamos ponerle un grado de influencia de uno a diez de uno a cien acá se le agrega más más a uno se le puede agregar más 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 otro más más otro más otro cero otro menos 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 ¿ya? y ahí obviamente este es el que tiene mayor grado de influencia ¿ya? frente a este que es menor grado de influencia ¿no? y ahí nosotros desarrollamos y primero también nos preguntamos si vale la pena o tenemos la necesidad de generar un plan de acción frente a la comunidad un plan de acción frente a las organizaciones comunitarias frente a las universidades o ya ahora sí entonces tenemos que verificar si necesitamos un plan de acción o un plan de acción y un plan de comunicación o solamente un plan de comunicación ¿ya? por ejemplo quizás con las universidades desarrollamos un plan de comunicación más que planes de acción ¿ya? pero para nuestros clientes necesitamos ambos ¿no? pero eso lo van a ir analizando obviamente en en los directorios en el encargado del sistema de gestión de activos que debería tener la empresa ¿no? más adelante vamos a ver un decreto de ley que en Chile comienza como la la obligatoriedad a la empresa eléctrica ¿ya? de generar un una una un manual de seguridad para la instalación y está en base a esta ISO un segundo después volvemos acá este está el decreto de ley se hizo una actualización en el 2019 ¿ya? que es un reglamento de seguridad de instalaciones destinadas a la producción y transformación a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica ¿ya? en 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 materia del sistema de gestión de integridad de las instalaciones eléctricas y está en base a está en base a aquí está el pliego número 17 ¿ya? que es operación y mantenimiento ahí está el objetivo el alcance y la referencia y ahí están las referencias que es la ISO cincuenta y cinco mil la ISO cincuenta y cinco mil uno la ISO cincuenta y cinco mil dos gestión de activos ¿ya? sistema de gestión y los requisitos ¿ya? entonces ya varias empresas eléctricas tienen que sumarse por obligatoriedad al desarrollo de esto ¿ya? este ejemplo que está acá es de una empresa eléctrica ¿ya? y ellos y ellos tuvieron que desarrollar todo el procedimiento ¿ya? para la certificación de la ISO ahí tuvo un alumno que que me envió la información de cómo habían desarrollado el proceso el informe que entregaron ¿ya? entonces tienen que dar cumplimiento ¿ya? a a lo que es la organización posteriormente al liderazgo que ya está el punto cinco ¿ya? dice que la participación de la alta dirección responsable de desarrollar la política de gestión de activos y los objetivos de la gestión de activos ¿ya? y ellos tienen la responsabilidad de que estos objetivos y políticas estén alineados con los objetivos organizacionales ¿ya? porque es muy probable que la empresa sea una por ejemplo una transnacional ¿ya? y ellos tengan sus objetivos organizacionales y en cada faena se contrate a un encargado de lo que es el sistema de gestión de activos ¿ya? y ellos tienen que estar siempre observando cuáles son los objetivos organizacionales quizá y ese es el tema quizá este este tema tan tan estratégico ¿ya? porque vamos a ver tres niveles de gestión ¿ya? un nivel estratégico que es el que le estoy conversando ahora un nivel táctico y un nivel operativo ¿ya? y nosotros como docente como docente cuando usted desarrolle su trabajo de título ¿ya? si usted desarrolló un trabajo de título como técnico en su institución probablemente le iban a pedir esto un trabajo de título bien operacional bien de ejecución bien de hacer algo ¿ya? tenía usted una orden y desarrolló esto y etcétera desarrolló la ejecución de un plan de mantenimiento también en lo táctico ¿ya? y lo táctico está ya en 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 el tema de seleccionar una estrategia de mantenimiento ¿ya? de de generar una una estructura asociada a un plan de mantenimiento y en lo estratégico ya está asociado a la gestión de activo a la gestión de mantenimiento ¿ya? está siempre más arriba ahora usted como ingeniero yo creo que tiene que cumplir a cabalidad la parte operativa no puede quedar ningún detalle ahí ¿ya? eh en lo táctico también se le va a pedir y también va a tener que hacer algún guiño a lo estratégico ahora si usted tiene la posibilidad de entrar a calle lleno haga un trabajo desde acá arriba ¿ya? y lo de abajo lo va a implicar solamente pero acá arriba va a estar su fuerte y eso lo va a tener que ir viendo con su profesor guía ¿no? pero insisto yo creo que tiene que usted pensar este elemento en este nivel y ir compartiendo para abajo y también siempre mirando hacia arriba y en lo que usted va a ir redactando como trabajo de título ¿ya? ahora va a depender cuáles son su alcance sus limitantes dentro de la empresa pero a medida que vamos avanzando en estas actividades semestrales yo les voy a ir empujando para que se percaten de ahí de hasta dónde pueden llegar propiciar la mejora continua ¿ya? integración de todos los procesos de negocio esas son la responsabilidad que tiene la alta dirección ¿ya? la alta dirección que es el que tiene que llevar a cabo el liderazgo asignar los recursos establecer una política de gestión de activos ¿ya? alinear el plan estratégico de la organización con la gestión de activos deben los líderes tienen que reconocer y resolver los conflictos en la cultura interna de la organización comunicar y motivar el cumplimiento de objetivos de la gestión de activos ¿no? eso por parte del liderazgo ¿ya? la planificación ¿ya? el establecer un plan de gestión de activos ¿ya? es para cumplir los objetivos organizacionales los objetivos deben ser mesurables con un plazo que se extienda durante todo el ciclo de vida aquí también lo empuje a que una empresa tiene que reconocer en qué etapa del ciclo de vida tiene su activo ¿ya? hay una curvita que es muy famosa que es la curva de la bañera ¿ya? que ojo no todos los activos tienen esta distribución de vida ¿ya? la curva de la bañera asocia asocia no tengo mucho espacio a ver compartir una pizarra aquí ¿ya? la curva de la bañera tiene dos ejes ¿ya? uno es el tiempo y uno es lambda que es la tasa de falla que acá puede ser 20 10 15 5 y acá un mes dos meses tres cuatro entonces 120 ya llevo 100 años de año 120 121 122 ¿ya? entonces su equipo un equipo robusto ¿no? que llegó hace siete años diez años atrás cuando llegó su equipo dentro del primer año o sea dentro del primer mes ¿ya? eh tuvo ¿ya? tuvo una gran cantidad ¿ya? una gran cantidad de fallos y estos fallos se debían a la falta de conocimiento de los operadores del equipo falta de conocimiento de los mantenedores para hacer una actividad de mantenimiento del equipo entonces se generaban muchas fallas en primer mes tanto que estábamos por acá por veintiún fallas pero durante ese mes hubo un aprendizaje ya no se cometían los mismos errores ¿ya? y fueron bajando ¿ya? dentro del tercer mes bajaron cuarto mes quinto y luego ya teníamos tres fallas mensuales ¿ya? algunos meses teníamos dos otros meses teníamos tres ¿ya? y cuando ya llegamos acá se indica que esto ya es una tasa de falla constante y a esta etapa se le llamó la vida útil que ojo en ingeniería confiabilidad esto van a estar todos los días hablando de de esta curva de la bañera ¿ya? pero en la primera etapa que tenía este esta curva decreciente ¿ya? se le llamó ¿ya? eh la zona de rodaje y posteriormente cuando ya llegamos a los ciento veinte meses ciento veintiún meses ciento veintidós empezó ya el equipo estaba más en el taller ¿ya? que y esta es la que que operando y esta es la zona de desgaste entonces hay un indicador ¿ya? es más más que un indicador un parámetro que es el parámetro beta ¿ya? un parámetro beta que viene de la distribución de Weibull ¿ya? eh que me sirve para por ejemplo calcular Weibull me sirve para calcular la confiabilidad ¿ya? pero en este caso hay el profesor probablemente de cátedra en un unos meses más le va a hablar de Weibull así es que no ya le he hablado entonces la distribución de Weibull me sirve para calcular la confiabilidad es ERT y la confiabilidad es una probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado entonces esto se entrega en porcentaje pero para llegar a eso tengo que usar Weibull y Weibull me dice mira usted va a tener beta y beta es muy importante porque beta si estoy entre 0.9 a normalmente 1.2 1.3 dependiendo ahí cada empresa cada equipo podemos decir que si su beta está dentro de esos valores ¿ya? usted tiene un equipo que está en la etapa de vida útil si beta es mayor a 1.3 ya está en la etapa de desgaste si es menor de 0.9 todavía está en la zona de rodaje entonces las empresas buscan esta información y esta información se da solamente con agregar 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 y seguir agregando datos diarios del comportamiento de su equipo cómo es el comportamiento que tiene su equipo ¿ya? cómo es qué es lo que hace su equipo en el día a día y toda esa información de los tiempos operativos y los tiempos fuera de servicio ¿ya? ¿ya? bueno buenas tardes saludaron por el chat ¿ya? toda toda esa información valiosa por ejemplo los tiempos operativos y los tiempos fuera de servicio ¿ya? van a permitir van a permitir desarrollar todo esto ¿no? sin esa información que es básica y que es sencilla de alguna manera obtenerla podemos hacer todo este trabajo llamar un trabajo estadístico ¿no? y no no es estadística tensa extenua de la asignatura propiamente tal de estadística una una estadística más amigable porque es más real porque tú tú ves lo que vas a hacer acá tú vas a decir oye realmente mi equipo a las 120 horas no llega a la actividad de mantenimiento preventivo según mi mi RT ¿ya? no sé pues la empresa de usted tiene por por política hacer el mantenimiento a las 125 horas se da cuenta que el RT a las 100 horas ¿ya? es de un 40% ¿ya? o sea y para qué preguntar a las 125 va a ser mucho menor o sea ya es imposible que tu equipo esté operando a las 100 horas y la empresa sigue manteniendo un mantenimiento preventivo a las 125 horas ¿ya? entonces ahí uno empieza a hacer mucho trabajo estadístico y toda esta información muchachos después le va a servir como les dije en la primera clase para sacar información para los presupuestos etcétera pero todo esto difícilmente yo lo puedo llevar solamente en un Excel ¿ya? difícilmente lo puedo llevar en un Excel el Excel no es un software ¿ya? de de gestión no es un software de control no es un software de administración es una muy buena hoja de cálculo que muchas empresas le han sacado el máximo provecho para usarlo como otras cosas pero no aquí si uno quiere certificarse con una norma ISO 55000 o quiere llevar una buena gestión de mantenimiento le sugiero que invierta a la empresa en un en un buen software ¿ya? que no tenemos que ser un SAP solamente hay mucho otro ¿ya? después vamos a verificar bien lo que es la planificación y los pasos que nos pide la norma pero en sí cualquier tarea cualquier acción cualquier plan siempre tienen que estar definidas las actividades que vamos a realizar los plazos los insumos los recursos etcétera el apoyo o el soporte es como las otras las otras áreas nos van a apoyar por ejemplo el área de la documentación es primordial los requisitos de información lo que le estaba comentando recién si no hay un buen software difícilmente vamos a poder llevar un control ¿ya? una documentación efectiva aquí yo les dejo un una norma ¿ya? que también la pueden encontrar que habla de la gestión de riesgo ¿ya? ah disculpe la gestión de registro o también conocida como la gestión documental ¿no? muy importante y yo por ejemplo en el año 2019 llevé un trabajo de título para la gestión documental en una empresa de transporte ¿ya? que le sirvió mucho porque ordenó ordenó su su quehacer ¿ya? también habla en la parte del apoyo algo no menor que son los requisitos de competencia que tienen que tener los trabajadores el el activo humano ¿ya? ¿cuáles son las competencias que tiene que tener su trabajador ¿ya? ¿qué es lo que va a hacer y usted cómo se va a encargar para verificar de que tenga las competencias asociadas ¿ya? y ahí hay un un tema con Chile Valora por ejemplo usted puede aplicar toda la temática que entrega Chile Valora ¿ya? para el para mejorar el recurso humano yo el el otro día le decía a sus compañeros de del de Pertino que yo he hecho harto trabajo asociado a a el proyecto asociado a lo que es la gestión del recurso humano ¿ya? pero ninguno lo he hecho asociado a la gestión del recurso humano con la gestión de activos en base a la norma ISO cincuenta y cinco mil uno entonces si a alguien ya le gusta esa idea obviamente lo vamos a lo vamos a hablar más más seguido lo vamos a ir viendo ¿ya? podemos hacer un trabajo eh de cómo la gestión del recurso humano apoya al 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 a la gestión de activos ¿ya? que es lo que pide acá yo he estado más que nada por este lado izquierdo por el lado del recurso humano no 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 he hecho esta parte de gestión del activo ¿ya? así que bienvenido sea si es que a alguien le interesa y podemos empezar a planificar alguna idea de de desarrollo porque los insisto los trabajos de título nacen ahora en esta en estas asignaturas que tienen este semestre ¿ya? no solamente en la mía tienen otras asignaturas que también les van a abrir la mente por ahí me gusta la parte de de vibraciones y llevarlo a un a mi trabajo y hacer una gestión por ahí de miedo segundo ¿ya? entonces otro otro requisito es la operación ¿ya? aquí no se basa solamente en el mantenimiento es una gestión de activo ¿ya? la gestión de mantenimiento es una patita más dentro de la gestión de activo ¿ya? entonces el control de los procesos ¿ya? que la la gestión de cambio ¿ya? que el que los trabajadores por ejemplo la empresa debería preocuparse frente a cualquier nueva implementación de algún software de alguna máquina nueva de alguna metodología de mantenimiento ¿ya? de una nueva de un aumento en la producción porque se ganaron una licitación todo eso debería ser de inmediato analizado ¿ya? analizado y verificar los riesgos ¿ya? analizar los riesgos que me traería esto ¿ya? ¿por qué? porque si una empresa no tiene muy bien esta gestión de cambio ¿ya? eh y es una empresa muy rígida vamos a tener un grave problema entonces la ISO te empuja a que uno tiene que tener una buena gestión del cambio ¿ya? si el sistema de gestión de activo debe ser flexible ya que en algunas oportunidades puede requerir cambios planificados en los procedimientos o procesos y estos pueden generar nuevos riesgos y estos nuevos riesgos hay que evaluarlo analizarlo ¿ya? y ojo y no solamente en la gestión del cambio frente a nuevos riesgos también frente a nuevas oportunidades ¿ya? y no nos quedemos solamente con el riesgo sino que también con las oportunidades y y lo dice lo declara constantemente la norma ISO ah y como no las actividades subcontratadas también entran en este proceso de certificación no quedan afuera no porque usted diga no esta parte la ve una empresa externa pero igual me tienen que traer los antecedentes me tienen que traer los planes me tienen que traer la planificación de lo que hacen me tienen que traer los planes de emergencia los planes de contingencia que le hace ese trabajo una empresa X pero a mí no me interesa yo lo voy a estar evaluando usted porque su equipo son suyos o esos equipos no son suyos pero están dentro de su empresa y lo está usando para su proceso productivo la evaluación del desempeño un tema no menor es como nosotros vamos evaluando el rendimiento propio de nuestra empresa pudiendo partir con indicadores pequeños como el tiempo gratis o tiempo fuera de servicio pero esto me va a ir abriendo el abanico y me va a ayudar a tener finalmente un indicador financiero entonces puedo partir de indicadores indirectos llevarlo hasta un indicador súper directo y financiero que me va a alimentar el comportamiento que va a tener mi empresa durante un mes durante la semana pasada durante el mes pasado durante el año pasado y así me puedo proyectar al próximo año estas evaluaciones tienen que ser monitoreadas constantemente de manera continua y analizarla y evaluarla es importante qué mejor para hacer este proceso qué mejor para hacer este proceso que la auditoría la auditoría interna nos van a ayudar a nuestra evaluación del desempeño entonces por ejemplo un usted puede como idea de trabajo de título usted dice que yo yo he visto he guiado algunos trabajos asociados a lo que es la auditoría interna ¿ya? a un proceso a a un área ¿ya? entonces usted en sí la auditoría y aquí no se me pierda la auditoría es una herramienta la auditoría es una herramienta ¿ya? lo que usted quiere hacer como trabajo de título no es la auditoría ¿ya? y ahí es donde se me pierden muchas veces los alumnos por ejemplo en un trabajo de título usted tiene que tener un título título ¿ya? de su trabajo de su trabajo de título valga la redundancia y tiene que tener un objetivo vamos a hablar del objetivo general porque también están los específicos pero primero vemos acá lo objetivo independiente el objetivo partiendo un objetivo siempre tiene que ser medible siempre si un objetivo no es medible no es un objetivo pero tiene que responder a tres preguntas básicas que va a ser el qué qué es lo que va a ser el cómo y el para qué para qué entonces el cómo más conocido como el mediante y ahí en el mediante está la herramienta por ejemplo usted como título lo va a llamar auditoría interna del área de mantenimiento de la empresa XX como título está súper es súper apropiado pero cuando va al objetivo usted no puede poner realizar auditoría a empresa tanto tanto porque ese no es su fin ese no es lo que quiere hacer usted no es el para qué por qué razón está haciendo una auditoría que lo está llevando a hacer una auditoría entonces el la auditoría va aquí en el cómo en el mediante entonces a lo mejor usted lo que quiere hacer es mejorar los procesos de gestión de mantenimiento ahí sí que ya estoy comenzando bien estoy o analizando o voy a analizar voy a analizar o voy a proponer planes de acción ya para la empresa tanto 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 xx mediante la aplicación de auditoría interna para entregar eh la la las acciones ya eh o evaluar las acciones eh los planes de acción tanto técnicamente como económicamente ¿no? es como que si alguien me dijera profe yo quiero hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de RCM ¿no? o se voy a poner elaborar plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad y eso ya es raro ¿ah? y eso ya es raro porque usted tiene el mediante uno puede ojo uno puede cambiar muchas veces el cómo en primer lugar y el qué después pero igual no se me pierda que ese RCM es la herramienta ¿no? muchas veces los alumnos llegan y dicen no profe que mi empresa no tiene planes de mantenimiento ¿no? y eso no es tan cierto o sea de por sí probablemente su empresa sí inspecciona sí cambia algún filtro sí cambia aceite sí lubrica o sea la respuesta en sí es que su empresa hace mantenimiento pero mantenimiento preventivo básico y todo lo otro lo hace en mantenimiento correctivo lo que usted quiere hacer ahí es quizá mejorar ¿ah? mejorar los planes de mantenimiento que tiene el equipo tanto tanto mediante la aplicación de un mantenimiento centrado en la confiabilidad pero ojo usted como título que vende mucho mejor le va a poner plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de equipo crítico de empresa XX ¿ah? pero el objetivo es diferente entonces insisto la auditoría son herramientas que están disponibles para que usted la use con un fin mayor ¿ah? y esto mismo está pasando ¿ah? en un proceso de auditoría para la certificación de una ISO uno genera estas auditorías esta auditoría interna con el fin de evaluarnos como empresa para saber cómo estamos cuáles son nuestras debilidades ¿ah? frente a qué frente a un posible proceso de certificación pero ese es un delta nosotros y aquí de inmediato le doy la palabra a Jorge aquí las empresas no se pierdan las empresas porque es como lo que siempre ustedes han escuchado además de algún profesor que le dice que más usted tiene que estudiar para aprender no para sacarse un cien ¿ah? esto pasa lo mismo en la empresa mucha empresa dice ah no tengo que certificarme de este ISO 9000 porque si no no voy a poder entrar a la licitación entran a la licitación y hacen todo un proceso de de ISO llegando papel a última hora contestando un precedente histórico me parece no si lo tenemos aquí desde hace mucho tiempo y está y lo he visto y me lo han dicho también donde no he estado también me han indicado que lo han visto en más de alguna empresa entonces esto de alguna manera logra que la empresa esté certificada entre la licitación pero la licitación una vez que se ponen a operar tienen mucha pérdida porque no está bien desarrollado sobre todo la 9001 que en algún momento de la historia hubo como una pandemia de ISO todos se querían certificar en la ISO porque las mandantes pedían que para entrar a la licitación tenían que estar certificados con una ISO don Jorge profesor auditorías tienen levantamiento externo igual o que la norma ISO te pide que sean auditorías internas pero propias de la empresa sistemática pero deja abierto que sea una empresa externa la que haga y yo creo que es lo más que es lo más factible porque pueden estar repitiendo los errores internos pero no te dice que sea obligatoria una auditoría de una empresa externa ojo ¿y cómo se se hace con prioridad de eso? o sea ¿quién estipula además que la auditoría está cumpliendo su rol? el auditor en el proceso a ver lo mismo lo mismo que te comentaba una empresa podría decir ya yo estoy cumpliendo pero no estamos cubriendo el sol con un dedo porque finalmente me pongo puros tickets me pongo puros tickets y no yo estoy bien en esto en esto en esto en esto como dice usted no hay una prioridad de un buen desarrollo cuando llegue el proceso del auditor le puede decir en el proceso que se quiera certificar le va a decir ojo esto usted no está desarrollando bien esto entonces voy a volver en un año más porque tiene que tiene toda esta falencia y lamentablemente ahí usan ese proceso de auditoría que viene por parte de esta empresa que te va a certificar para la ISO y te van a rechazar y vas a tener que esperar uno o dos años más para preparar todo en cambio que si lo hubiesen hecho con propiedad más prolijo con un ente externo probablemente hubiesen solucionado ese tema y aparte que no es no es gratis certificarse no es ah venga listo hay hay tema económico entonces sería una pérdida más a lo que están desarrollando pero como como cualquier norma no no te dice más te en mucha oportunidad usted va va a ver que la que las normas te dicen la empresa debe contar con criterios para seleccionar su equipo crítico su empresa debe contar con metodologías para la eh la selección de de fallas potenciales pero no te dice qué metodología usar no te no te obliga a usar la metodología la metodología equ sino que te deja abierto pero si cuando ellos vengan usted tiene que decir mira esta metodología usamos y la estamos desarrollando desde hace cuatro años eh esto han sido nuestras matrices de riesgo por ejemplo ya llevamos tanto esta es la metodología que hemos usado existe evidencia ahí si está ok pero como dice usted como cualquier cosa en la vida se puede eh se puede mal se puede desarrollar de mala manera solamente por cumplir solamente por tener el cartón y decir ya estoy certificado pero con los problemas como insisto es lo mismo que cuando eh el estudiante eh dice no yo de esta asignatura me tengo que salvar sí o sí así que lo que sea eh sale con un 100 pero no aprendió nada o quizás hasta pagó ¿no? pero la nota final está ahí o sea es un poco también de ética profesional que no en toda la empresa se ve ¿no? los alumnos se ven hay hay unos pocos que que hacen de 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 esta parte más profesional y ética no existe y quizás no se han descubierto ¿no? pero lo bueno es que no es la constante ¿no? son poquitas y son poquitos ¿no? los los que hacen eso porque si porque imagínate que la una empresa que está trabajando con la temática de más o menos Jorge hubo un un reportaje en el mega que salían ahí unos unos viejitos que uno les pagaba tantas lucas y te tomaba te hacían la prueba ¿no? y te decían ya de qué universidad y salía hasta la Santa María ¿no? y decían no si tenemos todo un staff de profesores ustedes denme el link de conexión nomás y pasa pasa ¿no? por eso nos están empujando también a que en el diurno las últimas evaluaciones tienen que ser de forma presencial ¿no? porque ocurrió todo este este mercado negro ¿no? y y de esa manera uno empieza a a achicar este este problema Jorge ¿no? lamentablemente ¿entiendes, profe? lamentablemente como dicen echa echa la ley echa la trampa son idosincrasias que que no se han radicado que yo creo que con el tiempo se van a radicar o se van a espérenos que se van a que se van a erradicar no van a erradicar ¿no? luego viene el proceso de mejora ¿no? los sistemas de gestión de activos ¿no? tienen que ser complejos pero siempre con una una filosofía de mejora continua ¿eh? esto es lo que espera porque tal como indicaba don Jorge si una empresa se prepara para una ISO y y sale bien pero inventó muchas cositas por ahí se generan muchos compromisos futuros y en cinco años más cuando venga la recertificación claramente se van a dar cuenta que la empresa fue no se preocupó ¿no? y ahí nuevamente pasa lo que pasa en muchas instituciones que cuando ya se acerca el último año se acuerdan oye este año tenemos que certificarnos y ahí empezamos todas ya a generar papeles generar documentos ¿no? yo yo soy testigo de de que porque las universidades también pasan por procesos de acreditación hoy en día los procesos de acreditación son sumamente eh duro complejo ¿ya? y y una universidad que tenga tres años de certificación de acreditación esta acreditación está casi condenado a la desaparición ¿no? porque las leyes que se hicieron asociadas a la acreditación de las universidades se se pusieron muy 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 duras entonces una una universidad que tenga dos o un año de de acreditación va a venir el estado y decir mira le damos la advertencia si no cambian se cierra y así se han cerrado varias que que menos mal que existe esto yo no estoy indicando lo contrario estoy en contra de eso eh y y es bueno que sean así de de compleja y yo hoy en día eh estando en en un en un nivel en la universidad en en una parte estratégica soy soy parte de la del consejo superior de la universidad o sea de de la planta directiva de alguna manera de de la universidad eh todas las sesiones llega yo ya yo más casi más de una casi un año ¿ya? todas las sesiones llega la representante de planificación y nos dice mira esto es lo que estamos trabajando esto estamos haciendo y en media una hora que van mostrando todos los avances de de los compromisos que tomó la empresa o sea la institución la universidad ¿no? entonces es una constante eh si no se hiciera así eh llegaríamos eh a a a a unos a un año más y nos dijeran ya tenemos que estar inventando algo porque no 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 nos hicimos cargo de esto así que a crear a crear departamento a crear áreas a crear unidades a crear papeles ¿no? y a partir de la acreditación que nos dieron seis años la universidad se puso las pilas y se puso a trabajar para tratar de alcanzar el máximo que que son siete la la empresa lo mismo en la diferente la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos de a las actividades de gestión de activos de particular importancia son los incidentes o situaciones de emergencia entonces la empresa tiene que contar con planes de respuesta ante emergencia eso queda claro en en esta ley que yo les mostraba anteriormente que le exige los planes de contingencia por ejemplo y los planes de continuidad del negocio que debe tener su empresa ¿no? por último haberlo analizado evaluado y decir mira si mi proceso productivo es este ¿no? y me doy cuenta que este activo ¿no? tiene muchas fallas haber hecho la evaluación de si es factible económicamente y técnicamente haber dejado un equipo en stand-by porque muchas veces uno piensa oye si este equipo falla tanto o es es el uno exagerado también es el que más falla de todo esto ¿no? ¿por qué no ponen un equipo en stand-by? y el pobre equipo ha fallado tres veces en el año pero hay molestia y eso es la pega al mantenedor hoy día lo que pasó en Santiago con el metro escuchar hace dos meses nadie se acordaba de los mantenedores del metro que hacen una buena pega que están todos los equipos funcionando pero cuando falla uno escucha los mantenedores entonces tengo un alumno del residencial que me dice creo que nos sentimos como nos sentimos como desmotivados muchas veces porque durante dos meses que los metros estuvieron funcionando sin ninguna falla haciendo las mantenciones en los tiempos de detención trabajando de noche fallo uno y nos cuelgan los reporteros a entrevistar que piensan del metro y lo peor del metro y eso pasa en todo orden de cosas a los mantenedores entonces aquí alguien podría decir profe pero redondemos el equipo pongamos el equipo en stand-by pero ¿qué significa esto? primero veamos si técnicamente es factible a lo mejor estamos en un espacio tan pequeño que no cabe no hay opciones o no hay opciones tecnológicas verifiquemos primero lo técnico pues lo económico porque ¿cuál va a ser el beneficio de aumentar acá? esto va a ser una de las tareas que va a tener usted con el profesor Pablo primero en donde él te va a decir mira si tú tienes un sistema en serie y este tiene una disponibilidad del 99% esta de un 98% esta de un 92% esta de un 95% ¿cuál es la disponibilidad del sistema? bueno no estoy haciendo el cálculo ojo voy a tirar un número hacia al azar por el tema de tiempo no perdí va a ser una disponibilidad del 90% del sistema ¿ya? como está en serie entonces aquí lo que podemos hacer es decir mira si nosotros redundamos este equipo vamos a dejar un equipo en paralelo y este bloque este bloque ¿ya? va a aumentar ya no va a ser un 92% sino que va a ser un 99% porque en caso de que falle este va a estar el otro y vamos a ir a ver entonces cómo aumenta la disponibilidad profe ahora subió 91,5% o sea subió 1,5% puntos porcentuales entonces 1,5% aumentó ¿qué significa que haya aumentado este porcentaje en horas de producción en cantidad de de unidades por por el tiempo que ahora está disponible llevemos esa disponibilidad extra a un beneficio ¿ya? que que su profesor probablemente Ricardo Ciudad le ha hablado mucho de la parte económica ¿ya? ahí vean qué impacto tiene eso porque después yo analizo ya y este equipo imaginémonos que los beneficios que me generan estos son de anuales ¿ya? anuales son de 100 millones de pesos ¿ya? de 100 millones de pesos anualmente por esta incorporación de este equipo y que aumentó a 1,5% la disponibilidad y este equipo ¿ya? está aquí sale 180 millones de pesos se dice está listo en menos en dos años ya voy a recuperar la inversión lo compro y si mi proyecto sé que es duradero hay proyectos que son con plazo fijo por ejemplo cinco años igual me serviría pero ahí viene otra parte que lamentablemente muchas empresas ven solamente la punta del iceberg y la punta del iceberg es que analizan solamente la inversión inicial que es esta compra de 180 millones de pesos pero no ven que va a haber un tema de costo de mantenimiento no ven que hay un costo de operación no hay no ven un costo de repuesto no ven un costo de capacitación no ven y ahí toman la decisión y la toman mal hecha y ahí es donde uno se arrepiente de de haber tomado la decisión de haber redundado el equipo y es más quizás este este 99% lo hice asociando un porcentaje de disponibilidad de este equipo nuevo que pensamos nos pusimos en un escenario optimista pero no nos pusimos en un escenario pesimista y quizás no nos dio ese porcentaje que nosotros queríamos asumir que era que iba a venir con un 95% de disponibilidad y finalmente tuvo un 85% y eso llevó a que este era un 98% y esto llevó a que esto era un 90% y eso llegó a que esto era solamente 70 millones y ahí todo todo mal ¿no? entonces hay 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 que hacer ¿no? esto análisis de continuidad del negocio hay que hacerlo ahora que de factibilidad o no factibilidad es otro tema pero por lo menos sabemos que la decisión que estamos tomando es decir no nos metamos en este tema no nos metamos a redundar este equipo ya la tenemos ¿no? por lo menos tenerla ¿no? todos los incidentes incluyendo los eventos no previstos deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar su efecto acá no te dice oye utiliza un Ichikawa no te dice utiliza un 5 porqué o un Kepner trigo o un Proact o que son o una lluvia de ideas que son análisis causa raíz más te dice la ISO utilicen un análisis de falla de análisis causa raíz para no te dice qué herramienta utilizar hay muchas herramientas y lo van a ver ustedes en gestión 2 no sería confiabilidad ahí hay temática asociada a lo ACR a lo análisis causa raíz que también es un muy buen tema como trabajo de título un muy buen tema como trabajo de título ojo que el análisis causa raíz no es una herramienta para hacer planes de mantenimiento y muchos estudiantes uno llega a realizar un trabajo y han puesto planes de mantenimiento en base análisis causa raíz el análisis causa raíz te va a entregar de alguna manera acciones te va a decir hay que tomar estas acciones una de las acciones es mejorar los planes de mantenimiento pero esa mejora yo lo voy a tener que hacer con otra herramienta el ACR me va a decir solamente oye hay que mejorar los planes ¿cómo lo vas a hacer? busca hay mucha información mantenimiento autónomo TPM RCM etc el TPM mantenimiento productivo total RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad no se vayan a olvidar porque igual hablo de alguna sigla mantenimiento centrado en la confiabilidad que no es la confiabilidad que les dije anteriormente no es esta no es RT porque este es el indicador de confiabilidad aquí estamos hablando de confiabilidad como un concepto y el TPM TPM mantenimiento productivo total ¿no? el RCM muy muy anglo muy anglo el TPM muy asiático ¿ya? nace en Toyota por ejemplo el TPM ¿ya? el RCM nace de la empresa aeroespacial norteamericana ¿ya? entonces antes de ir a los beneficios y esas cosas disculpe ACR ACR análisis causa raíz vale ACR dos puntos análisis causa raíz ahí se los dejé en el chat eh que iba a compartir ah me voy acá voy a abrir esto y vamos a compartir muchachos estamos tan cerca del término que tomar un break eh no nos encuentra muy apropiado porque tomaría un break de diez minutos y volveríamos para quince minutos entonces eh terminamos diez minutos antes teníamos clase hasta la ocho veinticinco si terminamos a la ocho un cuarto démosle gracias necesitaba ese apoyo muy bien juegue profe juegue eso eso eh acá nosotros tenemos la norma que pueden descargar ¿ya? son son en la página de la biblioteca USM ¿ya? pueden descargar estas normas ¿ya? aquí está la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? y si nos damos cuenta esta esta tiene veinticinco páginas ¿ya? y si no veinticinco páginas para una para la implementación de una norma ¿ya? aquí están los requisitos ¿ya? y aquí está el índice ya llevan dos páginas de las veinticinco profe disculpe dígame ¿uno puede iniciar una empresa inmediatamente siendo aprobada con esas normas o requieren cierto tipo de tiempo a la así inicialmente es difícil pero sí pero sí sería muy bueno que la empresa trabajara con este horizonte porque así porque te va a ordenar te va a traer beneficio y y después la la certificación de esta norma va va a caer por sí por sí sola ¿ya? es lo más interesante es como mira estudiaste y te fuiste a puro en tu carrera puro cincuenta y cinco y cincuenta y ocho pero saliste aprendiendo tanto ¿ya? que muchas veces uno llegaba a la prueba y se ponía nervioso pasaba algo ¿ya? pero saliste como ingeniero y ha sido un excelente profesional ¿ya? hoy día por ejemplo tuve en la casa central porque hicimos la ceremonia de entrega de título ya de forma presencial ¿ya? acompañé porque ya se le entregaban a los ingenieros así que como yo fui jefe de carrera del residencial de la ingeniería de ejecución y habían varios de de mis regalones ahí y y también guía a varios de ellos así que como no estar ahí y y pucha todos con con muy buenos cargos muy muy bien se han desempeñado muy bien y yo le decía oye pero si tú te vayas a los cincuenta y cinco ¿ya? y pero en el trabajo de título espectacular un trabajo súper bueno y ahí uno se da cuenta que que no una nota no es la representación de lo del buen profesional que puede ser y esto es lo mismo si tú tu empresa empieza a trabajar desde el inicio con con este horizonte va a ser exitosa entonces tenemos la introducción alcance y campo de aplicación referencias normativas términos y definiciones y aquí en términos y definiciones miren está en la página dos ¿ya? y en la página dos también está la referencia el contexto o sea lo que nos va a decir acá que los términos y definiciones vea la ISO cincuenta y cinco mil ¿ya? entonces esta es bien corta es bien acotada esta cincuenta y cinco mil uno aquí comienza por decirlo de alguna manera lo bueno ¿ya? contexto de la organización comprensión de la organización y su contexto comprensión de las necesidades expectativas de las partes interesadas lo que estamos viendo delante ¿ya? ¿qué quieren las partes interesadas? ¿qué vamos a entregar a las comunidades? ¿qué vamos a entregar al cliente? ¿qué vamos a entregar a los sindicatos? ¿qué? ¿cuáles son nuestras expectativas frente a eso? ¿cuáles van a ser nuestros planes de acción? entonces a lo que me indicaba Jorge si la si la empresa inicia y tiene clarito eso desde el inicio va a decir mira esto van a ser nuestros planes de acción para tener ser un buen vecino ¿ya? ser un una empresa que que tenga un buen contacto y un buen trabajo con 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 nuestros trabajadores con nuestros sindicatos ¿ya? eh porque tarde o temprano se puede llegar no pongo el caso de de Carosi de Carosi cuando pasó este tema con la red etcétera temas políticos no me voy a meter ¿ya? pero se empezaron a a averiguar y y por ejemplo eh dirigentes sindicales decían que el que el dueño de la empresa eh habían desarrollado muchas prácticas sindicalistas y ese ya es un tema no menor porque eh no es que si va una parte política no esto son son leyes eh se está pasando a llevar ¿ya? eh determinación y alcance del sistema de gestión sistema de gestión luego viene el liderazgo tal como lo vimos ¿no? el liderazgo y el compromiso política función organizacional y los responsables luego viene la planificación ¿te recuerdas? el mismo orden planificación las acciones para abordar los riesgos los objetivos de la gestión y la planificación para lograrlo luego se divide en dos en los objetivos y en la planificación los objetivos y en la planificación 6.2 6.2.1 objetivo 6.2.2 planificación luego viene el apoyo recurso competencia lo que hablamos lo que hablamos de los trabajadores ¿ya? toma de conciencia comunicación requisitos de información información documentada ¿ya? operación planificación y control de operación gestión del cambio subcontratación no dejar afuera la subcontratación o no externalización outsourcing como le diga la empresa ahora si usted decide en su momento hacer un plan disculpe como trabajo de título decide hacer una auditoría ¿no? no debería dejar afuera toda esta parte usted tiene que hacer referencia a esto porque usted está haciendo una auditoría con un fin de evaluar el desempeño de algo entonces tiene que ir siempre una escalerita más arriba a eso iba ¿ya? la auditoría en sí es muy operativa lo táctico sería ah es que voy a evaluar el desempeño y lo estratégico ah es que esto me va a servir para la gestión de activos entonces ¿qué puede hacer? puede hablar ¿ya? que su auditoría va a estar enfocada para mejorar implementar empezar a proponer los primeros cimientos de un proceso de gestión de activos en su empresa ¿eh? entonces véalo desde ahí véalo desde ahí ¿eh? que así no se enmarca en algo tan pequeñito y en algo tan operativo ¿eh? lo va extendiendo lo va abriendo ¿eh? ¿por qué? porque así también hace el nexo entre lo que es la evaluación del desempeño ¿eh? y lo que es la mejora están de la mano yo voy a evaluar mi desempeño para corregir para mejorar ¿eh? y aquí tenemos mejoras no conformidad acción preventiva mejora continua ¿eh? entonces revisemos porque mira hasta aquí hasta la mejora continua estoy en la página 14 ¿eh? y partíamos en la página donde estaba el contexto de organización la página 2 ¿eh? bien corto la la introducción ¿eh? mayor orientación que respecto a la aplicación de los requisitos de esta norma se proponen en la ISO cincuenta y cinco mil dos que vienen de la mano ¿eh? esta norma aplica la definición de riesgo dada por la ISO treinta y un mil uno ¿eh? que que no sé yo por qué no la vimos ah mira en lo que venía después de lo que él estaba presentando ¿eh? en la PPT donde venían los beneficios de las normas mejorar el desempeño riesgo gestionado ahí hablaba de la ISO treinta y un mil uno ¿eh? y ahí indico lo que las definiciones de riesgo según esa ISO ¿eh? y es más la ISO cincuenta y cinco mil uno dice que el riesgo ¿eh? es la incertidumbre de cumplir los objetivos entonces esta norma acuña esa definición de riesgo cuando usted vea la palabra riesgo acá no es el riesgo de que alguien vaya caminando en la empresa y se doble el pie y tenga un accidente eso es un riesgo ¿eh? porque probablemente él va va a tener una licencia va a hacer que los tiempos de reparación ¿ya? se demoren un poco más porque voy a tener una persona al menos y eso me va a generar una baja en la disponibilidad ese es mi riesgo esa disponibilidad me va a afectar me va a dar una incertidumbre de lograr mi objetivo que era aumentar la disponibilidad de este año ¿eh? pero también puede ser que no alguien no se haya caído nadie sino que hubo una falla en un equipo una falla catastrófica eso esa es una falla no es un riesgo eso me va a detener el equipo al detener el equipo me va a disminuir la disponibilidad ahí está mi riesgo ¿por qué? porque uno de mi objetivo era aumentar la disponibilidad y dada esa falla que afectó esa disponibilidad tengo ese riesgo y tengo que saber gestionar el riesgo ¿eh? alcance y campo de aplicación esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de activos mira aquí nota 1 esta norma está destinada a ser utilizada en particular para la gestión de activos físicos pero también se puede aplicar a otros tipos de activos sugiero para una empresa que va primera vez va a trabajar en esto que se enfoque en lo físico 100% y después en otro proceso va introduciendo lo demás pero es una muy buena eh hizo es una una muy buena norma para para asegurar de que los activos estén funcionando como deben deben funcionar ¿no? eh referencia a otras normas ¿no? términos dice para los propósitos de esta norma se aplica los términos de definidos en la ISO cincuenta y cinco ¿no? la que estamos viendo en la ISO cincuenta y cinco mil uno contexto de la organización y aquí empezamos ¿ah? y aquí empieza sobre todo cuando usted lea lo siguiente justamente acá en rojo esto lo vamos a dejar enmarcado esto es la obligatoriedad ¿ah? esto nos van a auditar cuando dice la organización debe es una obligatoriedad ¿ah? entonces comprensión de la organización y su contexto la organización debe determinar los aspectos internos y externos como le indiqué ¿no? tengo que preocuparme de mi stakeholder externo y también interno que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión los objetivos de la gestión de activos incluidos en el plan de gestión estratégico ¿ah? PGEA ¿ah? plan de gestión estratégica de activos quizá hoy en día hoy día están un poco enredados ¿cuál es la gestión de activos y cuál es la gestión estratégica de activos no se enrede todavía quédese ahí la próxima sesión yo tengo aquí una PPT que le hago de alguna manera una animación con todo este orden y así se le va a quedar un poquito más claro ¿ah? pero no sabía decir el huevo o la gallina primero entonces dije no, veamos primero esta ISO ¿ah? y después se le va a aclarar mucho más la película cuando veamos la otra parte ¿ah? porque insisto tal como lo es más en esa en esa animación parto desde acá desde los objetivos estratégicos organizacionales de los objetivos corporativos pues la gestión de activos de la disculpe el plan de gestión estratégico de activos hasta caer en lo que es la gestión de activos ¿no? pero lo vamos a entender en su momento ¿ah? comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas la organización debe ¿qué debe hacer? tiene que determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión como el cuadrito que le presenté enumerarla primero hay que identificarla la identificamos ¿ah? sabemos quiénes son nuestras partes interesadas tanto externas como internas ¿ah? y luego empezamos a buscar la determinar las necesidades y expectativas para cada una de estas de estos este holders ¿ah? obviamente con respecto a la gestión de activos ¿ah? con respecto a la gestión de activos a excepción de que como empresa diga no mira vamos a trabajar como en un sistema integrado de gestión y vamos a desarrollar de inmediato pero vamos a ir dejando con colores no sepa lo que le pertenece a la gestión de activos lo que le pertenece a la gestión de calidad la gestión de seguridad y se hace un trabajo más macro de inmediato pero igual es bueno ir haciéndolo por parte ¿ah? porque se pueden ahí enredar en algunas temáticas hay que determinar los criterios para tomar las decisiones relativas a lo que es la gestión de activos ¿ah? y aquí te dice determine los criterios ¿qué criterios? te los toman y usted me los tiene que presentar usted me va a decir ¿qué criterios tomó? ¿cuál qué numerito le dio y cuál es la razón de ese numerito? ¿ah? ¿cuál es la justificación de que a este le dio un número 2 y a este le dio un número 8? ¿ah? explíquelo lo justifica determinar los requisitos de la parte interesada en relación al registro de información financiera o no financiera relevante para la gestión de activos y para informar respecto a la información tanto interna como externa recuerda que acá 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 aquí no se ve muy bien vamos a dejarlo un poquito más grande acá abajo nosotros preguntábamos si había que desarrollar o teníamos la necesidad de un plan de comunicación porque hay que informar y eso nos empuja la ISO de lo que hacemos lo que hacemos bien informarlo ¿ah? y lo que hacemos mal obviamente informarlo pero siempre con un plan de acción ¿no? si se están haciendo cosas buenas que se tienen que informar una revista interna para que nuestros trabajadores sepan cómo está la organización en qué está ¿no? o o algún alguna noticia en el diario o en alguna radio comunal para que la que la población la comunidad sepan lo que estamos haciendo ¿no? tenía un un colega que siempre decía que en mecánica eh éramos como los cocodrilos hacíamos muchas cosas ¿no? pero cuando el cocodrilo ponía un huevo nadie se enteraba de que ponía un huevo en cambio otros otras carreras otros departamentos cuando hacían algo pequeñito lo lo alumbraban ¿no? y fuimos cambiando esa 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 forma de trabajar tratar de de lo que hacíamos cacarearlo un poco más ¿no? y no ser como el cocodrilo sino que ser como una una gallina ¿no? porque hay que demostrar que se están haciendo cosas es motivador para los estudiantes o sea que usted vea que no sé si usted pertenece al departamento de mecánica que vea que en el departamento del INF o del DIMA se están y se están y se siguen desarrollando cosas y y no vea nada por parte mecánica estamos mal siendo que yo estoy a cargo en estos momentos de dos grandes proyectos con con financiamiento sobre ciento veinte millones de peso por parte del SENSE ¿ya? antes entre que me venía del viaje de la de la de la casa central para acá estaba en la reunión con mi equipo de profesionales y esas cosas se tienen que divulgar ¿eh? eso eso la empresa también lo tiene que hacer determinación del alcance del sistema de gestión de activos la organización debe aquí nuevamente debe determinar los límites y aplique aplicabilidad del sistema de gestión lo puede decir de inmediato oye va a ser para todas las sucursales del mundo quizás vamos a tener que partir con una vamos a tener que partir con con los activos físicos solamente vamos a partir con un un área de de la de la empresa ¿no? pero darnos primero decir mira hasta aquí llegamos ¿no? y si la la resolución es que todas todas las sucursales del mundo se tienen que llevar a cabo bueno se tomó esa opción se evaluó se analizó y se llegó a que era la mejor forma para determinar el alcance la organización debe considerar los aspectos internos y externos a los que hicimos referencia anteriormente los requisitos referidos al 2.4 aquí están los requisitos la interacción con otro sistema de gestión si se utiliza como les dije se puede trabajar con este formato con la gestión de calidad la gestión y gestión medioambiental la gestión de seguridad la gestión de eficiencia energética ¿no? o sea si la empresa está trabajando con otro tipo de gestión hay que hacer la interacción y hay que decir cómo se interactúa no puedo decirle al evaluador al auditor no si se trabaja con ello ¿ya? ¿y cuál es la vía de comunicación? ¿cómo es el procedimiento? ¿hay reuniones? ¿hay evidencia de esas reuniones? ¿hay alguna política? ¿hay algún procedimiento? ¿no? aquí está mira se trabaja de esta manera aquí está la evidencia de las reuniones que hemos tenido por parte de los encargados de los sistemas de gestión ¿ya? se desarrolló un área una unidad que se llama gestión integral ahí hay forma ¿ya? la organización debe definir la cartera de activos cubierta por el alcance del sistema de gestión tenemos que decir mira estos son nuestros activos que van a estar dentro de la cartera ¿ya? todos los activos físicos ¿ya? no es no es detallar equipo por equipo pero sí cosas de sacarlo del SAP o del software que tenga ahí está en la cartela y ahí lo deja está establecido ya está dentro de su software ya está esa información ya está esa documentación eso es lo importante de tener un buen software de gestión y administración de mantenimiento que se libera de mucho trabajo de documento y es más aquí en esta ISO entre otras que en algún momento se veía que había y se veía que la documentación tenía que estar física aquí se habla de la que la información tiene que estar documentada no te dice que sea física puede ser digital sí puede ser física y realmente que sea digital ¿no? pero puede ser también física ¿no? y por último ya que estamos llegando a la hora del pacto ¿ya? el sistema de gestión la organización debe establecer implementar mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de activos incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma la organización debe desarrollar un plan de gestión estratégica de activos SPGEA que incluye la documentación de la función del sistema de gestión para apoyar el logro del objetivo de gestión siempre de la mano con la documentación ¿ya? y a la próxima sesión terminamos de revisar lo que nos queda asociado a lo del liderazgo la planificación el soporte la mejora la medición del desempeño ¿ya? porque ahí voy a volver a remitir por ejemplo cuando estemos acá en la en la medición de desempeño 8, 8, 8, 8 aquí está no, miento 9 9 evaluación del desempeño si usted va a hacer un trabajo de auditoría tiene que estar esto ¿ah? tienen que partir de acá tienen que hacer esto ¿ah? porque ahí está la auditoría ¿ah? entonces eh es importante que no solamente haga una auditoría sino que vaya marria una escalera marria ¿ah? eso muchachos voy a dejar de gracias